Sigue siendo noticia los ataques en Francia, esos que generaron terror en toda la población y este viernes se activaron nuevamente las alarmas. Tras confirmarse un secuestro al norte de París, mientras ocurría este hecho, la sociedad civil asistía a los diversos funerales de las víctimas de los ataques. Todos estos hechos se posicionaron en las redes sociales y los vemos reflejados en estas fotografías. El collage lo mostramos en nuestra pantalla de conexión digital, en los diferentes buscadores encontramos información al respecto, la etiqueta Francia, ese trending global. ¿Cuál es la última noticia que se conoce sobre los ataques en Francia? Vamos a revisar de inmediato nuestra principal referencia, nuestro portal de la casa, telesurtv.net. Ahí está el titular, detenido secuestrador de oficina postal en París, el hombre que había secuestrado a varios reines este viernes en una oficina postal al norte del París, fue arrestado. El suceso entró solo a un local con un arma de guerra, posteriormente llamó a la policía y afirmó que estaba fuertemente armado con granadas y kalashnikov, pronunciando frases un poco desilvanadas. Es parte de lo que pueden encontrar ustedes a través de nuestro portal en internet, principal fuente informativa, referencia en América Latina. Es un hecho que se ve reflejado a través de las redes sociales. La etiqueta el día de hoy es Colombes, que es esa localidad donde el secuestrador se entregó a las autoridades y se ubica justamente en primera posición del trending topic de este país. El funeral del director de la revista Shirley Hebdo, Céphane Charbonnier, también se ve reflejado en esta red social con la etiqueta Sharp. La etiqueta John Kerry también se ubica en el trending topic, con motivo de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con el objetivo de mostrar el apoyo de su gobierno tras dichos actos terroristas. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen los usuarios? A través del Twitter, Virginia Woolf, por ejemplo, ha dicho John Kerry, hablando contra el terrorismo en París. ¿Con qué moral? Se pregunta. Manuel también hace lo propio y ahí está su trino. Ha dicho, manifestaciones hoy en el mundo árabe contra las caricaturas de Charlie Hebdo. ¿Queremos paz o estamos provocándolos? Se pregunta. Luis Torres ha dicho, sorprende lo desapercibido que ha pasado la matanza de 2.000 personas de Boko Haram en comparación con las 12 muertes en Charlie Hebdo. Está otro usuario, Víctor Vergara, ha dicho a través de su cuenta en Twitter, ahora todo es Charlie Hebdo. ¿Buscan sancionar a grupos terroristas? ¿Ya se olvidaron de las torturas de la CIA? ¿Quién sanciona a Estados Unidos? Se preguntan, muchas preguntas, muchas reflexiones podemos observar a través de las redes sociales. Hay analistas, por cierto, que han asegurado que la revista Charlie Hebdo ha capitalizado el ataque del que fue víctima. Desde el día en que fue liberado el millón de ejemplares de la revista, se reportaron grandes colas en todo el país, grandes filas para poder obtenerla. En la portada se puede observar una caricatura del profeta Mahoma con lágrimas y llevando una pancarta con el lema, yo soy Charlie. Y esto ha generado protestas en Jordania y también en Pakistán. El portal Telam reseña esta noticia titulando de esta manera. Aquí está. Protesta de musulmanes contra caricaturas del profeta Mahoma. La policía jordana ha dispersado a distintos grupos islamistas que intentaron llegar ante la embajada francesa en Amán justamente para eso, para protestar contra la publicación de nuevas caricaturas del profeta Mahoma en el semanario satírico Charlie Hebdo. El lema de la marcha era, excepto el profeta. Todo menos él, aludiendo a que Mahoma es una línea roja que no debe cruzarse. Está también otra información que indica que a pesar de esas protestas, a pesar de las advertencias de que la población podría generar enfrentamiento e incluso más ataques, este viernes fue liberado la página central de la versión en castellano del último número de la revista. Ahí está. La versión en castellano. Esta va a salir el próximo sábado, 17 de enero, es decir mañana. Uno de los directivos ha asegurado que la sala de redacción demoró 48 horas en hacer esta traducción de la revista. Primero saldrá una edición en internet y luego la versión impresa. La intención es que se pueda leer en 16 idiomas diferentes lo antes posible. Hay mucha preocupación en torno al tema, ha afectado seriamente la convivencia entre cristianos y musulmanes en el mundo, específicamente en Europa donde se han extremado los controles. Hay consecuencias que se temen, hay mucho que decir, hay mucho análisis desde nuestro portal de Telesur. Ustedes pueden también ubicar el micrositio donde están ubicados esos blogs, esos artículos de opinión. Por ejemplo, el analista mexicano de origen libanés especializado en relaciones internacionales, economía y geopolítica, hablamos de Alfredo Jalife, ha escrito este artículo que se titula Turquía acusa al Mossad de estar detrás de los atentados terroristas a Charlie Hebdo. En este texto compara y analiza esos diversos ataques que se han registrado y cómo se ve afectado el mundo islámico. Los invitamos a que lo ubiquen a través de nuestro micrositio blog en nuestra página en internet de Telesur.